Música Cuatro cosas en el mundo Cuatro cosas en el mundo Tengo bolas de vivir, motivos de mi existir Cada rimo muy segundo Por ella siento un profundo Respeto lo que hay manera He llevado donde quiera Como el mayor estandarte Que es con mi patria, mi arte Mi nación, mi bandera Que es con mi patria, mi arte Mi nación, mi bandera Música No permitas por favor No permitas por favor Que lo nuestro se destruya Y tampoco se diluya En otra nación mayor Defiende con su valor Nuestra raza verdadera Y no dejes que se muera He venido a suplicarte Esta mi patria, mi arte Mi nación y mi bandera Esta mi patria, mi arte Mi nación y mi bandera Música Con todo el cariño llego Con todo el cariño llego A disfrutar de este ambiente Y a compartir con mi gente Aquí en mi cantar entrego Soy mi barra y no lo niego Nacida en la cordillera Y de forma placentera Hoy llegué hasta aquí a cantarte Por mi patria, por mi arte Mi nación y mi bandera Por mi patria, por mi arte Mi nación y mi bandera Ustedes son la razón Mayor por la que yo canto Por defender y amar tanto Esta típica expresión Sin ustedes la versión De estelar no proliferan Ustedes son la lumpera Más que al despojar Más parte de mi patria De mi arte, mi nación Y mi bandera De mi patria, de mi arte Mi nación y mi bandera Música Buenas noches Puerto Rico Bienvenido a Trova y más Trova Donde la Trova tradicional Y la nueva Trova se juntan Para el disfrute de los amantes De la buena música Hoy no se encuentra el compañero Silverio Pérez No vaya a pensar usted Que Silverio ha cogido unas libritas Es que Silverio se encuentra En compromisos profesionales Ineudibles Y me pidió que lo sustituyera Y me ha seguido de sonora Así que parece que el compañero Silverio piensa que Improvisar décima Improvisar ante las cámaras Es lo mismo Y está muy equivocado Yo voy a tratar de hacer Lo mejor posible En sustitución de este amigo Que ustedes saben Que él es libretista Cantante, ingeniero Yo quizás no pueda hacer todo eso Pero sí Me encuentro hoy Lleno de sorpresas Porque me encuentro Unos grandes amigos Que me visitan Con lo mejor de nuestra música Como muchos de ustedes saben Y me han visto cada vez Que vengo por aquí Lo mío es cantar décima Pero hoy le corresponde A nuestros invitados Tenemos para ustedes Una gran variedad Acaban de disfrutar Del grupo Aromas de mi tierra Quienes cantaron Un seis fajardeños Mi patria Mi arte Mi nación Y mi bandera Del amigo Luis Daniel Colón Interpretado por Emelico Fresia Además hoy Ambrosía Compuesto por talentosos jóvenes Que interpretan temas De reconocidos autores Y por supuesto De ellos Recuerden Que este programa También lo puede ver A través de www.silveriotv.com Gracias a nuestros amigos De virtualizate.net Ahora continuamos Con la música Del conjunto Aromas de mi tierra Desde Lajas Puerto Rico Esta vez un seis oropo Nuestra música Está viva Del amigo Casiano Betancourt Interpretado por Cristal Pavón Adelante Cuando yo escucho nada Un seis oropo Un seis oropo Y una pena Un espíritu Desverena Renacer Mi esperanza Porque siento La fruganza De mi música nativa Y eso a ti Que me motiva Y alegre Me hace sentir Porque aún yo puedo decir Porque aún yo puedo decir Nuestra música está viva Porque aún yo puedo decir Porque aún yo puedo decir Nuestra música está viva Música El que diga Que esta puerta Lo hace con mala intención Porque esta asemiración Yo les juro que no es cierta Está ahí despierta Cada vez más te motiva Y de forma positiva Ha llegado a amellazarte Y allí en todas partes Y allí en todas partes Nuestra música está viva Y allí en todas partes Y allí en todas partes Nuestra música está viva Música Música Hay quien desea que muera Hay quien quiere eliminarla Para entonces encantarla Con la música extranjera Esta te olvidar será Estilada en esas zonas Y a pesar de estos traidores Y a pesar de estos traidores Nuestra música está viva Y a pesar de estos traidores Y a pesar de estos traidores Nuestra música está viva Cuando Colón descubrió Esta tierra de Taíno El dominio español vino Y en mi tierra se asentó Pero el rinco lo venció Y ha llegado a la ofensiva La presencia fue masiva Mas después de tantos años De todos y flujos extraños De todos y flujos extraños Nuestra música está viva De todos y flujos extraños De todos y flujos extraños Nuestra música está viva De todos y flujos extraños Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!